Hola, hola amigos y amigas, yo soy Cristi Ley, bienvenidos nuevamente al canal Cristi Ley, y obviamente estoy súper, súper emocionada por ustedes, porque este es el video que les prometí del sorteo de los labiales Red Apple Lipsticks. Si no sabes cuáles son sus labiales, realmente no sé dónde vives, te estás perdiendo de muchísimo, porque son los mejores labiales, bueno, más bien en general, son los mejores cosméticos que puedo tener en mi colección de puros, de veganos, de buenísima calidad, de ingredientes así puristas, excepcionales, están bien, bien fregones, la verdad, acabar pronto. Tengo un video, no sé si es el video pasado o antepasado, creo que es el antepasado, de la colección de invierno de Red Apple Lipsticks que sacó. Ustedes vayan a ver este video y si les gustan algunos de sus labiales, anótenlo para que así, si se sacan el sorteo, puedan escoger cuáles son sus dos labiales preferidos para que se los envíen. Y también les voy a dejar al final de la pantalla ese video que les dije de la colección de invierno 2018 y también otro video que tengo reseña de otros labiales de Red Apple Lipsticks. Y si los ven y les gustan, pues también los anotan y digan ese me gusta. O si ninguno de los labiales que vieron en esos dos videos que les voy a dejar, pues también así pueden saber si no les gustaron y ya escogen otros de los que tienen en su página. De hecho, nada más tienen labiales, o sea, el sorteo son de labiales, dos labiales de su preferencia, pero también tienen rugores, tienen rímel o máscara, tienen delineador de labios y tienen sombras de ojos, que ya también tengo varios videitos con esas sombras. Y pues sí, la verdad es que está bien completo, bien amplia la colección de Red Apple Lipstick. Y pues para entrar al sorteo, súper, súper fácil y sencillo. Primero que nada, este sorteo va a durar todo el mes de diciembre. Para que si tengan la oportunidad de ver el video y entrar al sorteo, un mes va a durar el sorteo. Es bien, bien fácil entrar. Para empezar no tienes que pagar nada, comprar nada, ni al caso. Es gratis suscribirte a Christy Lake, que es mi canal de YouTube, y activar la campanita que son las notificaciones que te van a llegar cada vez que yo suba un nuevo video. Número dos, tienes que seguirme por Instagram y por Facebook. Y número tres, tienes que seguir a Red Apple Lipstick, que es la marca que está pues regalándoles a ustedes estos dos labiales en Facebook o en Instagram. A muchas veces no tienes Facebook o no tienes Instagram, pues entonces lo sigues por uno de los dos, por favor. Y sí, voy a estar revisando todos esos puntos, porque si no cumples con alguno de esos requisitos, pues desgraciadamente ya vas a estar fuera. Pero bueno, eso es todo. Y pues por último, que me digas en los comentarios por qué te emociona esta Navidad o qué es lo que más te gusta de esta Navidad que viene, de estas vacaciones incluso, algo por lo que estás contenta de estas fechas decembrinas, navideñas, festivas, no sé, lo que me quieras platicar para así conocer más de ustedes. Bueno, y eso sería todo. La verdad es que estén atentos y no vayan a creer que este es el sorteo que les tengo prometidos cuando lleguemos a los 10.000, para nada. Este es un, como cuando vas a salir de fiesta y vas al precopeo, antes de la fiesta principal, ese es un pre-sorteo. El sorteo cuando lleguemos a los 10.000 es el sorteo grande, así que tampoco se pierdan los siguientes videos, porque va a venir, va a venir y ya faltan más pocos, ya ya son casi, casi llegamos a los 10.000 suscriptores, que ese va a ser el otro sorteo, así que este es un pre-sorteo. Estoy bien, bien contenta, súper generosa, en realidad podré ir por regalarles a ustedes dos labiales para que los conozcan, para que los prueben y pues eso sería todo. Me da muchísimo gusto que estén aquí, que se hayan tomado unos minutitos de su vida para ver mi video, de verdad se los agradezco un chorro porque el tiempo vale oro, así que es súper agradecida. Nos vemos en el próximo video, de verdad les deseo muchísima suerte a todos y a todas en este sorteo y mucha vida. Besos.